Estamos en la Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia del municipio porque se lleva a cabo una actividad especial en el marco del Día del Lector y la Lectora que se conmemora cada 24 de agosto. En este caso organizado por la Biblioteca Audio Parlante Eduardo Larrori que está a cargo del bibliotecario Iván Guajardo y también nos acompaña Agustina Barbosa que es la titular de la Dirección de Cultura. Agustina, ¿cómo surgió un poco esta idea? La idea en sí surge de Iván en charlas que tuvimos nosotros en reuniones que es entender que la biblioteca no solamente es para personas videntes sino para personas no videntes y para cualquier tipo de personas. Esta actividad nace también de la experiencia que tiene Iván porque Iván trabaja con la comunidad asesorando a muchas personas sobre no solamente la lectura sino por ejemplo el uso del bastón. Digamos, hace un trabajo integral bastante importante y acompañado por todo lo que es la biblioteca en sí por todo un equipo de laburo enorme. Así que estamos como muy contentos de brindar otras experiencias para la lectura y no solamente para las personas videntes. Esta actividad tiene como cuestión principal difundir los distintos soportes que tenemos las personas ciegas o con baja visión para el acceso a la lectura que no solo es la escritura braille sino que hoy por hoy con el avance de la tecnología y la tiflotecnología podemos acceder a libros digitales en formatos a través de una computadora, a través de un celular o una tablet y lo que nos da mayor autonomía y mayor posibilidad gracias a personas que se dedican a escanear libros y trabajar en el formato digital podemos acceder sin mayores dificultades y podemos de esa manera ser autónomos al momento de acceder a la lectura. La biblioteca braille y parlante Eduardo Larrori funciona ya hace un poquito más de 20 años dentro de lo que es el edificio de la biblioteca municipal acá en la calle Rivadavia 28 y estamos de 8 y cuarto de la mañana a 7 de la tarde.